El Fuego Divino Las habilidades deben ponerse a prueba Busco un oponente digno El primer paso para trascender Tienen miedo de que aparezca Huirán de mí Los mataré con estas manos Osan enfrentarse a un dios Que lo intenten Se estremecerán de miedo Eres decepcionante Entrena y algún día puede que alcances mi grandiosidad Nunca serás tan grandioso como yo Un desafío al fin Un espíritu hermano Tú también caerás ante mí Talismanes para mortales Esto servirá Una ofrenda para los dioses La velocidad es la esencia De la victoria Estoy tranquilo Por ahora Todo fluye cuando dominas Lo que tienes entre manos Les partiré los huesos uno a uno Me pertenece Se desmoronan ante mí Tal y como quiero Sé más astuta Chicazorro Has dudado Ni siquiera un dragón es rival para un dios La sinfonía del universo Es el sonido de mi puño Tu dios te ha abandonado Tu estrategia se ha derrumbado ante mis puños Mejor ser un guerrero en el jardín Que un jardinero en la guerra Qué falta de inspiración El espíritu de Jonia ahora me pertenece Tus últimos momentos Todos los espíritus inferiores se derrumbarán ante mí El guerrero más poderoso es aquel que se conquista a sí mismo Meditaré sobre tu insignificancia Una presa fácil Un espíritu roto no presenta ningún desafío Te ha faltado equilibrio Aún desatado tu poder era limitado Todas esas almas y ninguna te puede salvar Un espíritu inferior consumido por el hambre Tu instinto te ha fallado Poder bruto sin técnica alguna Eso parece más un quejido que un rugido No has superado la prueba Tu destino está decidido No eres más que una sombra No te preocupes La muerte te curtirá el carácter Tu fracaso es prueba de que soy superior No encuentro placer en vencer al débil Tus errores saltan a la vista No eres nada del otro mundo Siéntete alagado La excelencia no es para todo el mundo Te ha faltado confianza No has dado la talla Pusilánime Decepcionante Un combate muy suave Me he quedado con ganas de más Por debajo de la media Inadecuado Demasiado fácil La clave para ser inmortal Ser mejor que el resto La verdadera divinidad no muestra piedad Puede que llores en tu próxima vida Acepto tu fracaso Mi forma excede tu comprensión Si la nada se transforma en nada Vuelve a la nada El coraje no es suficiente Mi voluntad es gloriosa Sé testigo del poder de los cielos No se puede escapar de un dios Patético Ni de lejos Impecable Ha sido demasiado fácil No es arrogancia si tus habilidades son insuperables ¡Ja! ¡Insecto! Los mortales son tan frágiles La muerte no te aportará iluminación Ven y díselo a mi puño Mi nivel de exigencia es más alto ¿Te burlas de un dios? ¿Querías divertir a un dios? Vaya fracaso ¿Bromeas en la cara de tu destrucción? ¡Qué gracia! Todo vuelve a estar en orden Sus huesos son débiles ¡Ja, ja, 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 ja! El primero de muchos ¡Qué voluntad más débil! ¿Se considera victoria si no ha supuesto ningún esfuerzo? Tu sacrificio me complace ¿Nadie va a superar mi desafío? Vuestras plegarias han sido escuchadas Si no peleáis, ya habéis perdido Son tan frágiles ¿Invencible? ¡Ja, ja, ja! Soy un dios Caen como bloques de juguete Las voy a derrumbar piedra a piedra Lo que aplasto es su voluntad Es visión mortal, pero servirá La visión propia de un dios Sabe a sus lágrimas Néctar, ambrosía, delicioso Luchar da sed hasta los dioses Los presagios son el verdadero conocimiento Mis ojos serán omnipresentes Un dios es omnisciente Veo infinitud de oportunidades La visión permite alcanzar la perfección Veo oportunidades en el futuro La conciencia es un estado de la mente Ver con los ojos es cosa de mortales Todo lo veo Omnisciencia Mi tercer ojo lo ve todo Oportunidades infinitas Es imposible esconderse de un dios Voy a ser testigo de su cobardía Las oportunidades se multiplican Cuando se aprovechan Cuando crean que estás lejos Acércate Este mundo no me plantea ningún desafío Mi victoria será absoluta La vista es inútil para los que no tienen visión La visión es para los que la merecen Su visión era indigna Su vista no es comparable a la mía Te falta talento Te falta convicción Si te crees digno de ello Lucha Tener seguridad en uno mismo No es suficiente No soy un hombre Soy un dios Caerás ante mi divinidad Incluso un hombre ciego puede ver lo débil que eres Tu alma ya se ha rendido Un reto Admitir tus limitaciones es el primer paso hacia el fracaso Solo los mejores se convertirán en leyendas Adáptate y aprende Y aprende o perece Me haces perder el tiempo Yo venceré Y tú morirás Acércate Y te pondré a prueba Perfección Esta es la verdad Siente el poder de los cielos Para mí la retirada es un insulto La primera verdad es el dolor No existen más verdades Estos puños han destruido montañas Exijo excelencia Te falta disciplina Te falta disciplina Tu entrenamiento imperfecto te está traicionando Revelaré tus limitaciones Arrodíllate ante tu dios Mi victoria es inevitable Arrodíllate ante mí Me estoy cansando de tu debilidad La tierra temblará No puedes escapar Cae ante mí Contempla el poder de un dios ¿Oyes mis puños? Tienes que ser más rápido También domino la velocidad Una abridna se interpone en mi camino No lo vi venir La muerte solo asusta a los temerosos La muerte no me afecta No temo a la muerte Solo a la mediocridad Volveré ¡Quí! Quemaduras de divino grado El mundo está a mis pies En todos los sentidos Un fuego celestial recorre mis venas El triunfo de hoy alimentará el fuego de mi alma Que se acerquen Mil batallas Mil victorias Voy a conquistar tierras como las llamas Todos quedarán reducidos a cenizas a mi paso Cada batalla me acerca un poco más a la perfección El miedo de los mortales es irrelevante La huella que dejaré perdurará eternamente Pondré a prueba los límites de mi divinidad Soy la mano ardiente de los cielos Me muevo con un propósito Lo veo todo Con seguridad Estoy cerca de la perfección Será mía Lo único que espero es perfección Voy a hacer añicos este mundo Solo hay un dios y soy yo Mi poder retumba como un trueno El mundo es poder El mundo es fuerza Huyen cuando me acerco El fuego de la verdadera divinidad es glorioso Se estremecerán de miedo Un auténtico vencedor sabe cuándo luchar Hasta pronto Esperad mi regreso Intervención divina Seguridad para mis aliados Me alimento de vuestro temor Vuestro miedo me da hambre Acércate más para ser testigo de mi poder divino Luchemos Incluso la paciencia de un dios Tiene un límite Vuelve a casa para alimentar A tus futuros fracasos La inmortalidad es un don Del que careces ¡Arrodíllate! Entrar en casa de un mortal Es muy sencillo Espera a que alcance El nivel de dios super definitivo ¡Gracias! ¡Gracias!